A punto de una emergencia vial se encuentra esta vía que comunica al centro del país con la costa atlántica y es que es tanto lo que la caída de la bancada ha perjudicado la vía que autoridades del municipio de Sabana de Torres, temiendo quedar incomunicados en este municipio, hacen el llamado a entes competentes para atender tal situación. Estamos muy preocupados por la situación que se viene presentando desde hace más de tres años, pues ustedes lo pueden observar, este hueco prácticamente ya está demasiado profundo y nos preocupa que una vía como esta, específicamente la troncat del Magdalena, esta vía comunica al centro del país con la costa, entonces como ustedes lo pueden observar, el tráfico es bastante alto y nos preocupa que en cualquier momento se presente un hundimiento. Esta problemática se ubica 20 minutos antes de llegar al casco urbano de Sabana de Torres. No han valido cartas a envías, ni a la ANI, ni al consorcio constructor que interviene un tramo de la misma, pues nadie asume dicha responsabilidad. La solución inmediata y definitiva realmente es construcción del muro de contención con todo el sistema hidráulico, es decir, las obras de arte, el boxcurve, las alcantarillas que se tengan que hacer en este tramo vial. Es algo muy sencillo, pero que tiene que ser de manera inmediata. Por su parte, la concesionaria que trabaja por esta vía es enfática al asegurar que no es su responsabilidad el asumir este arreglo. Por parte de la concesionaria Autopista del Río Grande, queremos aclarar a la opinión pública que algunos de los puntos críticos que se encuentran en el corredor vial, como es el caso del BR16 más 500 de la ruta 4513, sector Payoba, que se encuentra a mis espaldas, no forman parte del contrato del proyecto. Más de tres años lleva esta vía en este estado, mientras el paso constante del tráfico pesado preocupa por las grietas que cada vez son más pronunciadas. La vegetación demuestra los años que esta caída de bancada lleva sin atención, la socavación se hace evidente y sigue debilitando el terreno, y el riesgo es inminente. A esto se suma que ya una persona cayó y murió en este gran hueco. Urgente se hace la intervención de esta vía para evitar mayores daños. ¡Gracias!